Hoy es más fácil perderse por el tipo de vida que se lleva con los jóvenes. Hoy viven con la inmediatez. Todos buscamos la gratificación, pero esa gratificación cada vez se está cortando más. Es decir, empiezo a hacer algo y para el bien es que ir el premio. Esa inmediatez está haciendo mucho daño, por eso entonces utilizas recursos, rutas más cortas, tramposas. Tenemos que prepararnos más, concientizar a los jóvenes de que se vayan con calma, ¿Cuál es la prisa? Ya tenía yo 45 años y sabía que era el último. Ya traía madurez muscular, ya traía experiencia, ya traía muchas cosas. Y dije, voy a hacer esto. Y sí, gané 17 absolutos incluidos de mi servicio. A pesar de que está yo mejor que nunca en mi vida, tomé la decisión de decir hasta aquí. Fue la mejor decisión que pude haber tomado por mi propia salud fisiológica y mental y la de los niños. Quien no hace las cosas bien, el costo es mayor que tendrás que pagar mañana. A nadie le vas a quitar la pasión que tiene por hacer algo, aunque sepa que está mal hecho. Lo único que resta es invitar a la gente a que se documente para que las cosas que quiera hacer las haga con un mayor soporte de conocimientos para que el costo no sea tan alto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Estroncas. Un episodio más, como cada miércoles, su amigo Marco y nuestro Head Coach, Juan. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Bienvenido. Gracias. Y, pues, para qué lo hacemos esperar aquí en la presentación, amigo. Invitadaso el día de hoy. Profesor Héctor Wilsey. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por acompañarnos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La verdad es que es un honor, un agasajo tenerlo acá. Y la realidad es que nos lo habían estado pidiendo muchísimo en todos nuestros canales. Que cuando lo invitamos, que cuando lo invitamos, que lo querían ver, que lo querían ver. De hecho, salió ahí, hicieron una encuesta de los mismos usuarios y, pues, arrasó. Literalmente, arrasó. Con tanto gusto estoy aquí. Gracias por la invitación y vamos a disfrutar el momento. Gracias, profesor. Pues, amigos de Estroncas, pues, aquí están bien. Ustedes lo pidieron, se cumplió. Sabemos que tiene una agenda muy, muy apretada del profesor. Pues, gracias a Dios, con mucho trabajo, compartiendo el conocimiento a lo largo y ancho de la República y también incluso hasta en el extranjero, ¿no, profe? Andamos ahí. Sí, es correcto. Entonces, pues, vamos a disfrutar este momento con todos ustedes y se los vamos a compartir, por supuesto, todo el conocimiento y platicar un poquito acerca de cómo ha sido, pues, estos más de 30 años que lleva, pues, ya en el medio docente, por así decirlo, compartiendo el conocimiento, preparando a otros muchos profesionales en el medio y también hablar un poquito, profe, acerca de cómo ha cambiado el deporte de cuando, pues, en sus inicios hasta ahora. Entonces, pues, sin más preámbulo, pues, arrancamos y comenzamos Estroncas. Profe, pues, nada, quisiera que para quienes, y digo, es una obviedad, pero es el protocolo, para quienes no lo conocen, porque nos ha pasado, porque no solamente también llegamos en México, sino también para países de Latinoamérica, que nos pudiera hablar un poquito de quién es Héctor Wiltzi en la parte profesional y, pues, un poquito de todos estos grandes logros que ha hecho a lo largo y tendido de su carrera profesional. Con mucho gusto, mi nombre es Héctor Wiltzi Madrid. Yo nací en 1965. Ahora, en octubre de este año, cumplo 59 años. Un año para 60. Soy duro, pero es real y contentos. Yo inicio este, este camino deportivo en 1979. Todavía no nacían ustedes. Hace, Julio cumplo 45 años de estar haciendo esto. Y lo que nace como un accidente circunstancial, se convirtió en de lo que hoy vivo. Yo empiezo a hacer ejercicio en un hermano mío mayor, ya falleció, para descanse. Él me llevó, porque ellos hacían ejercicio. no, hacían ejercicio. Ya lo hacían. Yo era el chico y, pues, estaba demasiado flaco lo que es, le pasa prácticamente a todos. A la mayoría. Unos llegan al gimnasio por una rehabilitación de rodilla, otros porque nacen viendo músculos y otros, como yo, por la necesidad de... Te ves tan flaco que la apreciación que tienes de ti mismo te enfada. Te quitas seguridad. A esa cortada, yo me iba al espejo y, me tenía que poner algo si no iba yo a volar. Muy delgado y la situación de mi familia que me llevaron al gimnasio me puso donde iba a estar. Pero fui con otra intención. Sin embargo, y aunque tú no lo creas, hablamos de hace 45 años, era otra forma de vivir y de pensar en el mundo. Cuando a mí me dijeron gimnasio, yo en mi ignorancia pensé que gimnasio era gimnasia olímpica. Pero cuando llego al gimnasio, yo veo puras barras, discos, mancuernas y por ahí algunas máquinas. Y cuando yo dije, esto no es para mí, esto no es lo que yo quiero. Y mi hermano, que era firme, me dijo, no, ¿cómo de que no? Vamos. Así empecé y tuve la fortuna de entender que había que estudiar. No me perdí, que hoy es más fácil perderse por el tipo de vida que se lleva con los jóvenes. Yo no me perdí. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo iba al gimnasio, pero nunca abandoné la escuela. Yo estaba terminando la secundaria en ese año y brinca la preparatoria, la universidad, estudié arquitectura, pero nunca abandoné la escuela. Y no me equivoqué. Puede discutirse si soy mal profesionista, eso sí, pero sí fui a la escuela. De cierta manera, te haces una forma más sólida de pensar. Y simultáneamente era ejercicio, trabajar, porque había mucha necesidad de dinero. Vengo de una familia muy humilde y al mismo tiempo hacer ejercicio. Entonces, era el modelo de lo que estaba en mi mente a esa edad. No existía otra cosa. No tenía tiempo para nada más, solamente para trabajar, para estudiar y para hacer ejercicio. Va pasando el tiempo, te empiezas a definir, muscularmente hablando, creces un poquito más los músculos y empiezas a escuchar como la gente del gimnasio te empieza a decir, deberías de competir, ya nomás que marcadito estás. Y al principio la respuesta fue inmediata, no, eso no es lo mío y menos cuando vi el calzoncito que se ponían. Dije, no, no, de ninguna manera. Me lo insistieron tanto que cuando una idea la repites en tu cerebro hasta por 5,000 veces, ya queda en el engrama y haz parte de ya, lo entiendes, inclusive algo que sea malo, lo tomas como modelo tuyo. Tanto lo escuché por esos años y cinco años después de que empecé a levantar pesas, cinco o seis años después, vino el Mr. Puebla que se hacía caraño y me dijeron, esta es tu oportunidad. Y mi papá, en paz descanse, me dijo, sí, ve. Fuimos a tratar de conseguir un calzoncito que era más difícil en ese entonces. O sea, no es lo de hoy. Nadie hacía trajes para competencia. No había. Entonces compramos el que más se parecía. Y dije, bueno, en el Inter de estar haciendo esa preparación bajo ningún conocimiento sólido de nada, era estrictamente empírico esto. ¿Qué fue lo que pasó? Empecé a experimentar que estaba yo llevando mi cuerpo al límite. Yo tengo muchos errores y muchos defectos en mi persona, pero algo que sí tengo es la disciplina. Siempre lo fui y lo sigo siendo y es la que te saca adelante y es mensaje para la gente, los chavitos, sobre todo los jovencitos, jovencitas, que hoy viven con la inmediatez. Todos buscamos la gratificación, todos, todos. Aquí no se escapa nadie. Pero esa gratificación cada vez se está cortando más. Es decir, empiezo a hacer algo y para el bien es que ir el premio. Y eso hace cometer errores. Yo fui muy paciente y me empecé a dar cuenta que al estar haciendo esa preparación totalmente empírica, 100% empírica, a lo que existía en ese momento, fue como me di cuenta que estaba llevando al cuerpo a un extremo y como yo soy amante de la disciplina, me identifiqué. ¿Me gustó? Yo en ese entonces, desde antes ya había el cuerpo que en ese entonces estaba, ese año ganó, en 79 ganó Frank Zane, ganó tres años en el Olimpia, 79, 78 y 77. Arnold estaba en sus inicios del cine y era difícil pronunciar su nombre porque no era comercial, un apellido alemán, austriaco. Y los veías a ellos y había una ilusión de decir cómo me gustaría estar como alguno de ellos y sabía que eso nunca iba a suceder. Viene la competencia, eran otros modelos de preparación. La palabra de pletación viene de un término clínico, no de un término deportivo. Pero todo lo clínico lo meten a los gimnasios para hacer negocio. Unas cosas están bien, otras no están bien. Entonces, no existía la palabra depletación, inclusive, fíjate, para que lo sepan, un poquito de la historia. Los atletas de esa época le decían defletación. Ni siquiera le pronunciaban bien. Decían defletación. Entonces, defletación no existe. Es que no sabemos qué era defletación y alguien en teoría de mal dijo defletación. Entonces, como dicen en el polito, la pronunciación no nos salía bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo hacíamos a las ideas precarias. Entonces, sí se dejaba de tomar agua. ¿Qué es triste que hoy se sigue haciendo? Después de cuatro años, profe, y seguimos con ese... Eso es increíble. Por eso los seminarios están llenos de gracias a eso en todo el país. Entonces, hoy la gente confunde deshidratación con depletación y no es lo mismo. Tuve una experiencia muy buena en Tailandia. Hace algunos años fui con un boxeador profesional. Omitimos nombres. Un boxeador conocido. La federación de... Perdón, el Consejo Mundial de Boxeo me arregló mis papeles. Fuimos a Tailandia. Me invitaron. Y yo preparé físicamente a este boxeo. Es un excelente amigo. Un tipazo. Hablé con él, por cierto, hace unos días. Un tipazo. Y ahí aprendí más cosas sobre... Sobre esto. Esto de... De llevar el cuerpo al límite en cualquier deporte. Y entonces, el alto rendimiento es un trabajo tortuoso y largo, pero que te gusta. Entonces, si vas a hacer eso, tienes que cuidarte y documentarte un poco. Esa experiencia la vivimos con respecto a lo mismo. A la deshidratación. En deporte es donde hay la relación del peso. Se batalla con eso. Y en el nuestro hay un ingrediente adicional. No es solo para dar el peso. Es con la intención de que te veas más seco como se le conoce. Eso es una total mentira. Ya habrá momento para que hablemos en otra plática al respecto. Las preparaciones entonces sean precarias. Dejabas de comer, dejabas de tomar agua. Era una rigurosa y obligada exposición al sol para broncearte. Ok. O sea, era literalmente Era obligatorio. Ok. quien no llegaba negro de sol no es que te descalificaran. Por supuesto que no. Pero no tienes oportunidades. Entonces pasamos por muchos procesos. El mertiolate. Imagínate. La violeta agenciana la rebajabas con aceite. Después vino la tierra de India. Después vino otro tipo de colorantes que te dejaban verde. Pinturas que había ya en farmacia. Eso ya fue años después en los noventas. Eso, todo eso lo vivimos nosotros. Entonces teníamos un castigo hacia la salud brutal. Quizá lo que no hizo tanto daño era que no había tantas sustancias y tantas cosas que hoy día existen. Tantas tantos mensajes equivocados de de llegar a los extremos a muy corta edad. Pero también se hacían tonterías. Y me gustó la experiencia. Yo subí con mucho miedo de entrar al Mr. Polo y lo gané. Tenía yo 20 años de verdad. Entonces pues me cambió la vida porque yo soy yo soy una persona tímida. Es mi naturaleza y eso no cambia. Yo estaba en la universidad y entonces cuando salgo en el periódico y en la televisión entonces la gente me empieza ya me volteaban a ver. Tú eres el que saliste eres el que eres el que compite. Sí y te das cuenta como tienes una percepción de ti mismo muy diferente a la que la tiene la gente de ti. Pero en ese entonces a los 20 años no tienes juicios de muchas cosas porque aún eres muy joven. o ya entiende uno que la percepción más importante es la tuya sobre ti mismo. Porque si esperas la aprobación del que está enfrente de ti vas a sufrir mucho y te va a hacer mucho. Es una persona infeliz aunque aparentemente puedes tener todo un fisicaso unos carrazos pero vas a estar incompleto cuando tú tienes esa estimación a ti mismo que se llama autoestima es cuando vas por buen camino pero eso no está tan fácil conseguirlo. Y en ese entonces se me hizo muy bonito y me dijo el entrenador le mando un saludo a Jesús Aguilar que fue mi primer entrenador mi maestro en el inicio un luchador profesional y dice tienes que irte me decía Witzel Witzel tienes que irte a México al Mr. Puma que era unos días después dije no no espérame yo con esto ya quedé me gustó pero ya quedé o sea no ¿cómo ir a México? Sí fui fuimos a la UNAM se sigue haciendo el evento se llama Mr. Puma lo hace la UNAM y fíjate fíjate la ignorancia la no solo la ignorancia la híjole la inocencia pues a los 20 años pues los chamacos los 20 años están muy despiertos están muy cerrados sí yo llegué a México me acuerdo me dice inscríbete ahí fórmate ya me formé pasé ¿cómo te llamas? Héctor Witzel ¿de dónde vienes de Puebla? ¿a qué hotelé vas? le digo a principiantes estatal fue lo que dije a ver si tú eres de Puebla como que estatal no puedes tienes que ir al confererio nacional dije no ¿cómo crees? como nacional si eres de otro estado no puedes competir para ser estatal tienes que ir de la Ciudad de México y pues yo no lo sabía yo dije le dije al entrador no yo no soy de aquí qué padre quién que vaya nacional están locos súbete a nacional y fue mi segundo evento competí a nivel nacional y quedé en tercer lugar ¿segundo evento? el segundo evento fue donde cambió mi perspectiva ok porque ese día en ese evento había unas madrinas que eran las artistas de moda muy guapas igual omitimos nombres famosas eran tres ok de las que estaban en ese momento son famosas sí 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 y me acuerdo que estaban en primera fila no se me voy a olvidar nunca cuando yo salí y las vi ya no sabía que estaban dije ¿a poco son ellas estas artistas? las invitaban las invitadas especiales como era un nombre y vi que me señalaban y me hacían así yo estaba bien nervioso tenía yo 20 años y todo eso te van dando herramientas para ir entendiendo muchas cosas de la vida salí muy motivado regresé con un tercer lugar y se acabó al siguiente año no haz de cuenta que me hicieron unos patines me fui al Mr. Guanajuato al Mr. Nuevo León me fui a todo el país Mr. Morelia me fui a todo el país a competir pisé todo el país y así me la pasé muchos años viajando fueron pasando los años las preparaciones fueron cambiando y nos íbamos adaptando entonces en 1992 que es cuando yo me pongo a estudiar formalmente ya hace 32 años viene la oportunidad de parte de la federación y me dicen ¿tienes visa? sí te vas a la Norteamérica estás seleccionador porque ya venía yo sonando muy duro ese año gané el Distrito Federal gané al Minister Ciudad de México ya iba yo más en ascenso en el 92 ¿y qué categoría? iba yo a la de en ese no 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 ya no no ya estaba yo a la de 90 kilos rápido nunca entré a principiantes ni a novatos cuando yo entro cuando yo entro al teatro principal en el Mister Puebla yo iba a principiantes obvio claro que no ah para esto un año antes de que compitiera yo yo ya hacía cápsulas en el canal de aquí que están en La Paz la televisora ya me daban capsulitas chiquitas no me preguntes que daba seguramente por las tonterías eso es seguro pero ya hacía capsulitas y te voy a decir porque acepté y ojalá le sirva esto a toda la gente que escucha hace un rato comenté que yo soy una persona muy tímida soy introvertido y eso no se cambia hoy hay seguridad para hablar porque eso te lo dan los años el estudio la disciplina pero yo era incapaz de abrir la boca si hubiera tres personas ya no hubiera la boca entonces batallé en la secundaria yo batallé pusiera una pregunta en la escuela y no contestaba a ver wey si levántate esta pregunta así tiene una fobia por todo brutal alguien me conectó y me dijo hay opción estás chamaco estás bonito cuerpo eran otros tiempos hoy ves a cualquier chico en el gimnasio antes no yo entré a los 14 años al gimnasio había nadie había cinco gimnasios en Puebla y dice alguien me dijo que te escucho hablar sobre el ejercicio y me dijo si te puedo llevar allá a la televisión en ese instante yo dije es la oportunidad de mi vida si no voy a eso voy a sufrir mucho quiero quitarme esta enfermedad no sabía que era y dije sí fue fácil decir sí como ahorita así así igualito yo tenía 19 18 años cuando llegamos me pusieron las lámparas como ahorita y estaban las cámaras las grandes estas los que hoy ya hasta se retiraron estaban de reporteros en ese entonces imagínate que hoy ya son otras personas también son conocidas pero y ya sentí feo cuando se pusieron la cámara y decían cinco o cuatro empezamos a grabar ahí fue un sentí feo pues dije no lo tengo que hacer bastó el primer programa la capsulita que hicimos quién sabe de qué hablé para tomar una mejor una mejor solidez y dije la timidez nunca se va a quitar pero eso no es motivo para que no trinque mi vida de la verdad que sea y ahí cambió entonces cuando yo voy al Minister Puebla un año después pues no me dejan competir en principiantes ¿por qué? porque ya salía yo sin playerita haciendo ejercicios y me veían ya me conocían yo no sabía que me conocían fíjate que que inocencia había entonces no, no me dejaron principiantes claro bueno novatos no nunca competí en principiantes y novatos jamás las circunstancias así se me dieron mi primera categoría fue ah pero que antes no era por pesos era junior media y alta se acabó entonces yo fui a la junior pero nunca entraron a los principiantes cuando voy a México ya no fui a la junior ahí me metieron a la media y a nivel nacional pero que en tercer lugar creo que ahí fue donde marcó mi situación para lo deportivo pasan los años en el 92 me hacen la invitación para ir a Norteamérica fui una segunda generación que fue a competir a Norteamérica que en ese entonces era muy difícil porque estaban juntos luego ya separaron estas dos la IFB y la otra Estados Unidos ya separaron pero estaban juntas eran eventos difíciles de ahí salió Paul Dillet de ahí salieron tantas figuras deportivas que después pisaron en el Olimpio de ahí salían entonces un evento muy difícil yo quedé en lugar número 12 pero sí vine satisfecho ¿por qué? porque yo fui a la categoría ya más grandecita y sabíamos que allá esas categorías son animales de verdad y lejos de desmotivarme vine más motivado ese año compito por primeras en el Ministerio de México y quedé en segundo lugar en esa categoría el estadio Delgado y en 1993 se presenta la oportunidad de ir al campeonato del mundo a Tumen a Siberia dije sí sí vamos y ahí quedé en lugar número no recuerdo si 12 o 14 de 42 países o 42 atletas que eran diferentes países y ahí viene más contento por otras cosas aparte de lo deportivo otras cosas más viene muy motivado me fue muy bien venía yo con todo vuelvo a entrar el Ministerio de México y quedé un segundo lugar otra vez dije bueno está bien no pasa nada en el 94 me preparo todo venía muy bien fui a muchos eventos me fue muy bien hice una buena pretemporada y faltando una semana antes yo me desgarro el reto femoral derecho del cuádriceps en el último microciclo que es una semana previo evento más importante tu cuerpo está susceptible y tienes que cuidarte mucho te puedes lastimar por nada que fue lo que me pasó a mí y no me pude parar me fui a hacer una ecografía un estudio de imagen y tuve un desgarro de 5 centímetros no se rompió afortunadamente ni quedó un hoyo pero sí me inhabilitó para competir faltan 5 días para el Ministerio de México 1995 me vuelvo a preparar y vuelvo a quedar en segundo lugar no se me daba en el 96 yo dije si vuelvo a quedar en segundo lugar me retiro es algo loable para mí por salud mental y demás y se acabó no voy a minimizar ni nada ya experimenté ya viajé y no ahora sí gané gané mi categoría y quedé en el absoluto en cuarto lugar y iba yo mucho a la televisión a México hacíamos programas ya me invitaban mucho y ahora vino la oportunidad de ir al Iberoamericano a Sudamérica a Asunción Asunción Paraguay y ahí quedé en quinto lugar ahí me pasó otra cosa porque mi equipaje se perdió llevaba comida mi pintura llevaba todo llegamos rápido fuimos a Chile primero de Chile fuimos a Asunción fue todo o sea son cosas que te van haciendo crecer experiencias sí son golpes que los tienes que leer y son herramientas que te sirven para avanzar en tu vida pero en ese entonces pues ya ya estaba forjando más y después hice un break personal y dejé de competir 13 años del 96 96 al 2009 ok o sea fue su última aparición en escenarios en escenarios te animas dejé de competir pero eso es lo que les digo a todos los jóvenes yo dejé de competir pero nunca dejé de entrenar y fueron los años donde más duro le di a la disciplina eso me sirvió porque cuando yo llegara otra vez dije ya vine y gané el 2009 fue tortuoso porque llegué y me dieron gracias el que sigue nos vemos el próximo año me dolió mucho pero así como me bajé del Ministerio de México me fui al gimnasio el domingo de la noche ese mismo día sí y dije voy a continuar lo que ya empecé yo sabía esto nada más que duele en mi vida nada más me he bajado una vez que fuese ni en los mundiales me bajaron y me dolió mucho me metí al gimnasio y ya lo que sigue esa historia me aventé 17 absolutos seguidos sin ganar cada 8 días eso no se hace no estoy diciendo que compitan cada 8 días ¿por qué lo hice? porque ya tenía yo 45 años y sabía que era el último ya traía madurez muscular ya traía experiencia ya traía muchas cosas y dije voy a hacer esto y sí gané 17 absolutos incluidos del Minister México o sea del Minister México se vinieron 16 no antes del Minister México hubo 14 el Minister México hubo 15 el Minister México 16 y uno después que fue a Puebla 17 el Minister México este el Minister México 15 antes y uno después absolutos eh ganó gané todos me fue muy bien ya daba seminarios también fue muy duro y el siguiente año eh procuré no no exhibirme de que iba yo a competir para el famoso Procard que fue el Tijuana Pro ese evento fue muy difícil este y ahí yo tuve mi Procard pero fíjate que cuando yo eh ganó ese Procard que fue a los 46 años eh me pasó esto lo he comentado en los seminarios no siempre lo he platicado pero lo comento para que aprendan los chicos o sea que lean un poco lo que lo que hacemos nosotros para bien y para mal en donde nos equivocamos y que ellos lo lo sepan leer estaba yo en el norte del país fui a dar un seminario estaba yo en la tele y sonaba mi teléfono esto lo he platicado mucho sonó mi teléfono muchas veces pero no contestaba porque era un un número de otro país y hoy ya no contestas eso y después me mandó un mensaje soy fulento de tal contéstame y si sé quién era digo disculpa no te contesté porque tu teléfono es de este país obviamente no no te preocupes dice ya está lista la publicidad yo dije publicidad de qué cómo que de qué pues de que vas a venir aquí a dar la exhibición pero cuando me dijiste hubo un error ahí político de comunicación y yo ya estaba anunciado para ir a a otro país a dar la exhibición pero yo no sabía yo pesaba 120 kilos estaba en mi mejor forma pero estaba en la oficina yo en Tijuana pero lo gané con 106 kilos seco 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 maduro de tantos años ya llevaba 31 años levantando peces en ese entonces llego y dije no 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 voy a ir y se molestó esa persona dice pues entonces va a haber problemas políticos consecuencias políticas colgamos y ya me puse a pensar yo dije ya estudié la cosa y dije no así que le marco otra vez yo tienes razón si hubiese es que bueno que tomases yo si no salimos perjudicados todos si vengas y bla 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 ya está tu boleto de avión ya está tu reservación del hotel está toda la logística está tu sueldo yo ni sabía cuánto me iba a pagar yo no sabía nada de eso nada más le avisaron que tal día pero si tiene que llegar y fíjate fue una experiencia muy bonita esa por el trato me trataron como un artista y no me refiero a que un artista un artista viene la palabra arte alguien que hace arte lo puede ser cualquier cosa el arte cuando se hace con lo que requiere el arte porque hacer cualquier cosa no es arte sí lo aclaramos y yo llegué me trataron me pusieron un asistente personal un chofer una limusina no hombre me trataron chulada me pagaron muy bien y yo le dije pero yo estoy gordo en el término usted sabe que es estar gordo y dice no es que queremos que te pedimos a ti porque eres de los más grandotes que tiene latinoamérica en ese entonces ahora ya hay muchísimo más y dice ya no queremos traer gente de Estados Unidos que siempre traemos ahora queremos alguien de de latinoamérica dice tú eres mexicano así grande pesadote ah pues sí 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 gustó porque cuando estaba el evento de ese país yo llegué y uff fue una maravilla desde que entré porque entré por atrás en backstage los atletas fíjate ya había redes sociales estaba Facebook en su momento sí 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 es cuando despegó entonces ya me conocían y cuando yo llego todos los competidores y competidores de ese país no me ve las fotos entonces todo eso te va si lo sabes hacer te nutre para bien si no pierdes la cabeza hay que capitalizarlo para bien y ve cómo cómo pasó desde el primer día hasta ahí cuando yo fui tuve que bajarme de kilos porque no iba no iba a ir tenía tres semanas para ponerme en cierta forma y si bien es cierto que era off season pero no para presentarse en un escenario la gente me quería ver y no así no era hice una dieta veloz que esas no son buenas y me quité lo más que pude pero estando allá en ese país estaba en la habitación del hotel yo me me puse a reflexionar y me entró melancolía y me di cuenta que el tiempo se había acabado 47 años de edad en esas condiciones a pesar de que estaba yo mejor que nunca en mi vida tomé la decisión de decir hasta aquí que eso fue lo correcto presentarme en una forma y en una condición loable fabulosa inspiradora para los jóvenes que seguir con mi necesidad de seguir ganando y ganando y ganando ya no es el momento te entra la melancolía la tristeza dije se acabó ya no voy a competir más la decisión la tomé yo nadie me lo dijo no me retiró nadie me retiré yo solito y si duele estaba yo solo en otro país y con esa decisión te pones a llorar muy fuerte pero fue la mejor decisión que pude haber tomado por mi propia salud fisiológica y mental y la de los míos en eso resumo este pasaje que empezó hace muchísimos años y esa decisión yo ya daba seminarios antes de retirarme ya daba seminarios entonces yo me vi con una agenda tan llena que dije si aquí ya está a dónde es lo que sigue qué voy a hacer aquí esto me encanta pero no está bien voy a tener más de lo que voy a perder que lo que voy a ganar un presidente de un país de físico culturismo de un país me dijo no seas tonto Héctor deja el carril no lo agarres ya me lo habían dado y venta el campeonato del mundo máster al veterano en ese entonces aquí en 47 años dije nada no seas tonto dice mira te enseño las tres tú y un tipo de Europa están para ganar el overall todos te lo van a dar sí pero yo me quiero ganar el carnet en la categoría no es que sea más pero no quiero estar en veteranos y al final ahí se acabó la carrera deportiva del escenario y me di cuenta que lo que sigue era lo que había empezado a hacer de cualquier manera que es la parte académica el conocimiento cuando yo empezaba a dar seminarios me acuerdo que yo decía que el conocimiento era para compartirlo y sí sí es cierto pero después me van saliendo cosas que vas entendiendo y yo dije no espera el conocimiento no solo es para compartirlo el conocimiento es para usarlo ¿en quién? si tú estás preparando la ciencia que es muy difícil no es nada fácil y número uno no lo compartes ya estamos mal pero si aparte de que no lo compartes tampoco lo hace en ti entonces no tienes nada que hacer aquí dame permiso tengo amigos que son biomecánicos fisiólogos pero no hacen ejercicio y ellos están satisfechos con el conocimiento que tienen porque saben mucho yo no lo comparto lo respeto pero no lo comparto porque entonces no sirve nada que conozcas al cuerpo humano y te estés dañando a ti mismo no tiene ningún sentido esa fue la carrera de Héctor Witz y lego deportivo brincó algo que ya había iniciado que es lo académico que es donde hoy día sigo teniendo mucho trabajo y literal este año está vendido todo cada año se vende un año antes tengo ya comprometido todo el año y también a su vez eso da energía para seguir estudiando y yo sigo entrenando no puedo dejar de entrenar porque es muy sano tanto el trabajo de fuerza como el trabajo de lo y eso es básicamente la carrera de Héctor Witz pues profe creo que nos deja pero maravillados con esta cátedra de muchas cosas para hacer como conciencia que compartimos mucho acá dijo mucho acerca de 13 años de esperar de regresar 31 años de estar haciendo ejercicio para llegar a un prime donde pudo ganar y volvemos a lo mismo que compartimos mucho acá que hoy en día la brecha generacional ha cambiado muy disruptivamente y el tema de la inmediatez o sea el que se den cuenta que 13 años hoy lo decía Juan el otro día si llega un asesorado y en dos meses no ve el cambio porque no bajó la grasita o no ve el músculo tira la toalla y dice no esto no es lo mío y buscamos mucho esa inmediatez de cómo cambia cómo lo ha visto usted profe porque también activamente sigue asesorando a mucha gente en los talleres en las conferencias cómo hoy lo percibe usted profe o sea cómo hoy lidia o cómo prepara a sus entrenadores o coaches que usted justamente en seminarios talleres prepara afrontar esta situación de hoy en día de la inmediatez de esta generación porque también de ahí me brinca otra pregunta que también es interesante y si quiero también la responde decía que antes por ejemplo tener esos físicos no es estar grande a los no sé 30 años 40 años y hoy en día vemos generaciones de 17 19 22 24 años que son unos monstruos pero pero cómo afrontan hoy en día los preparadores físicos o coaches esta parte de la inmediatez mira algo que les comento a los alumnos y alumnas en todo el país he trabajado en todo el país literal en todo el país durante tantos años y yo no empiezo con lo académico yo empiezo con palabras que no tienen que ver con contracción muscular ni con nada de esas cosas yo empiezo con palabras que son extra académicas en la materia ¿cuáles son? primero hablar de la palabra disciplina y dos de la palabra ejemplo ser ejemplo no es fácil y nadie lo somos en realidad nadie podemos ser buenos en las cosas pero estamos fallando la disciplina es algo que no ha sacado adelante este país y no lo va a sacar si no somos disciplinados si tú te das cuenta desde la hora de formalizar un horario le damos una holgura muy amplia te veo el viernes te veo de 3 a 4 y haz una hora de diferencia y a veces ni siquiera llegas a las 4 que es el límite final llegas muy tarde y a veces no llegas y a veces ni siquiera das una información con la persona que quedaste y tuve un compromiso no pude llegar pasan 3 días y discúlpame no pude ir el domingo que nos quedamos de ver ya pasaron 3 días ve que gran informalidad todo eso es educacional y lo educacional no empieza en la universidad en el kinder hasta la universidad eso empieza en la casa y ese es un modelo de vivir y tú escoges el tuyo cuando tú no tienes claro lo que es la cronocepción esta percepción que tienes del tiempo las velocidades cada vez se van a reducir más todo el ser humano siempre ha buscado la gratificación hace 1,2 millones de años los eran caníbales en Atapuerca Burgos que es un municipio de España y por qué Atapuerca Burgos porque ahí se han encontrado los vestigios más fehacientes de cómo vivía el hombre no podemos entender que es 1,2 millones de años no sabemos qué es eso lo entendemos pero no podemos dimensionarlo en ese entonces era caníbal y tenía que cazar para comer entonces al final estabas cazando porque buscabas una gratificación es decir todos hacemos algo por una gratificación puede ser emocional puede ser económica puede ser simple y llanamente de tocar esa parte del ego que es muy delicada que hace muchísimo daño puede ser con cualquier final vas a la universidad y quieres un título académico universitario es la gratificación y eso no está mal la cosa son los cómos son las formas entonces ese tiempo de esfuerzo y gratificación se ha vuelto una inmediatez brutalmente acelerada ¿cuántos chicos y chicas en el seminario preguntan profe y como en qué tiempo los gluteos pueden formarse? y hacen ese tipo de preguntas por la desinformación que existe hoy hay más información que nunca es cuando más desinformada está la gente y yo les hago de broma pues si los ocupamos para el viernes no va a funcionar te vas a tener que esperar muchos viernes esa inmediatez está haciendo mucho daño por eso entonces utilizas recursos rutas más cortas tramposas no hay cuestiones mágicas aquí ni pociones mágicas no existe nada de eso hay que estudiar el cuerpo humano y es lo que no queremos hacer nosotros que hacemos esto debemos conocer que es la biomecánica que es la cinesiología que es la artrología osteología artrocinemática una cantidad de ramas de la medicina que te van a hacer entender cómo hay que entrenar hay gente que no quiere estudiar inclusive en redes sociales te lo dicen ¿para qué tanto estudias? aquí se requiere intensidad y vámonos bueno de cualquier manera si tú no entrenas con biomecánica también te puedes musculoso porque eso es real pero quien no hace las cosas bien el costo es mayor que tendrás que pagar mañana y más cuando este deporte es de corta duración o sea en el cuerpo humano es de corta duración si no hacemos bien las cosas es de corta duración hoy la era la historia del evento más importante del mundo del físico culturismo recuerda que el primer año el primero que lo ganó fue 65 y 1963 el Olimpia nació cuando yo nací después vino uno dos tres tres años le tocó al segundo Olimpia luego el tercero con un seis con un año separado siete y así fueron creciendo esa era ya se acabó en 2018-19 se acabó esa época ahora son títulos cortos con costos más altos si tú revisas un poco la historia de esto y te empiezas a documentar de cuánta gente ha fallecido los dos primeros ya fallecieron y tiene sentido ganaron el Olimpia hace 60 años por Dios ya de edad pero del porcentaje alto de la gente que muera han sido más recientes crean entonces mira a nadie le vas a quitar la pasión que tiene por hacer algo que sepa que está mal hecho eso queda claro solo lo único que resta es invitar a la gente a que se documente para que las cosas que quiera hacer las haga con un mayor soporte de conocimientos para que el costo no sea tan alto habitualmente los jóvenes te contestan de algo me voy a morir y eso no lo contesta no solo los deportistas lo contesta todo el mundo y bueno primero te preguntas que ganas tan rápidas tienes de morirte porque no te importa la vida realmente es un tesoro y no lo disfrutamos ahora con la pandemia y tiene que ver con esto del oxígeno ahora con la pandemia nos dimos cuenta cuánto vale un tanque de oxígeno y qué pasaría si al final a todos nos faltara oxígeno moriríamos porque no había forma de hacer tantos tanques de oxígeno y cuánto cuesta mucho dinero y te olvidas que el oxígeno es gratis en otras palabras lo más valioso que tenemos que sin él te mueres es gratis entonces qué perdidos estamos qué equivocados estamos y no apreciamos eso si no aprecias eso me queda claro que no vas a saber el costo que tienes que pagar mañana hoy trabajo yo con población especial esa población especial por qué trabajo primero es una población delicada segundo hay que estudiar muchísimo más ¿por qué trabajo con ellos? porque nadie les hace caso llega un señor de 68 años sedentario diabético hipertenso nunca ha hecho nada el doctor dice tiene usted que hacer ejercicio va a usted a morir va al gimnasio no por gusto por necesidad llega al gimnasio y no le van a atender como debiera ay ese señor que le falla ya vino este señor viene una chica con sobrepeso algún grado de obesidad con conjunto de patologías alrededor de esa obesidad ay que hueva ya no está como muele no le hacen caso a esa gente está sobre el que te deja dinero sobre la chica bonita hay que ayudar a esa gente cuando yo me dedico a esa gente desde hace muchos años me di cuenta que tiene que estudiar más porque es un compromiso muy grande yo no los curo yo no soy doctor yo los muevo bajo las condiciones y indicaciones del propio especialista yo no soy doctor y esa población con los años ya no era nada más el hipertenso el diabético el obeso el era una población ya dentro del propio gimnasio empezaron a voltear oye quien te checó eso de la rodilla no pues el profe Witsil tan puebla y empezó a venir gente de todo el país siguen viniendo porque traen meniscopatías traen chondromaláceas traen hernas discales traen hipertensión inducida traen un millón de cosas yo no los curo canalizo con el especialista correspondiente les digo como están y me doy cuenta fíjate llegan muchos muchos de mi edad y otros más grandes y otros mucho más jóvenes este hola este Héctor ¿cómo estás? yo fui el que sacó la cita digo ¿quién es? ¿quién es? no me ubico y ok ¿cómo te puedo ayudar? híjole tengo cuatro hernias traigo una de cervical L4 L4 L5 L5 S1 y la de la cervical sí es que lo que hacíamos tú y yo en ese entonces tú y yo ¿quién eres? no se lo digo obviamente por respeto cuando compitíamos juntos no me acuerdo ¿qué quiere decir esto? que ni siquiera tuvieron una talla importante deportiva como para voltear a verlos por eso no me acuerdo ¿y qué quiere decir esto? que en lo deportivo ni siquiera hicieron nada y hoy están pagando los costos sí, cierto y de esos ¿no crees que son tres eso? 5, 7 no tienes idea yo con esta población tengo 25 años trabajando y cada vez me acerco más a esa gente o se acerca más a mí nos acercamos y me doy cuenta de los problemas esos son problemas mecánicos pero los fisiológicos son más delicados ¿con qué vienen? patologías ya saben renal pancreática eje hormonal y la hepática y en consecuencia el corazón muchos competidores ya se retiraron y tú dices ¿por qué se retiró? si se veía re bien cuando retiraron las circunstancias si le sigues te mueres pero eso no lo dice nadie tú subes en tu red social tu foto haciendo el doble bíceps pero no dices pues si ya me dijo doctor que ya tengo una nefropatía tengo anatomiones y si estoy a punto de morirme si le sigo un poquito más y eso es triste entonces esa parte tenemos que voltear a ver para hacer las cosas mejor aquí no se prohíbe a nadie nada yo en lo personal y lo he dicho siempre en los seminarios yo no promuevo nada ni sí ni no o sea ni promuevo ni prohíbo cada quien es dueño de sus propias decisiones me escribe un chavo un chico hace una semana y me dice profesor quiero una consulta lea mis estudios por favor y ya los veo pues todo está en desorden todo testosterona cero el hombre no puede tener cero testosterona la mujer sí como la mujer puede tener cero testosterona pero cero estrógenos no eso es un problema grave cero testosterona tiene creatinina tenía 4.2 tú vas con un nefrólogo un urológico y te manda derechito al hospital venía todo mal yo hice estudios y ya le expliqué dice entonces ¿qué cree que sí pueda empezar ya lunes con mi programa? no entendemos dices que esto es mi pasión mira yo respeto tu pasión a mí no me corresponde decidir si lo vas a hacer o no tú me consultaste para decirte que tienes y ya te dije que tienes es la estudiación tuya entonces yo no prohíbo nada ¿yo quién soy para prohibir? o para promover son decisiones estrictamente personales pero si nos cegamos mucho la pasión nos deja nos quita la capacidad de pensar eso es importante entonces hay que procurar que el cerebro no se despegue de los sentimientos ni de las pasiones porque entonces nos vamos a equivocar más no ser tan agresivo con el cuerpo implica hacer cosas con más tiempo y eso es lo que nadie quiere por otro lado hay otra cosa que eso es más triste se llama genética la genética no solo es una cara bonita ni unos brazos largos ni unos vientres largos musculares no la genética es cuando se habla de genética se habla de cuál es el código o el mapa o cuáles son los planos arquitectónicos de quién vas a hacer tus ojos claros cabello más lacio mides 1,80 mides 1,40 longilíneo brevilíneo normolíneo pero eso es por fuera pero la genética por dentro es la que manda si tú ya traes antecedentes de que en casa hubo cáncer y el cáncer llegó por ahí por los riñones piénsala bien o cáncer de próstata piénsala bien yo conozco gente que usa estos estos tipos de preparaciones y ya tiene muchos años y los ves enteritos y otros pobres chicos y chicas han muerto con poquito eso es carga genética y no solo está eso está en la bioquímica cómo funciona la bioquímica de la contracción muscular la bioquímica de por ejemplo hacer el proceso de la digestión ingestión digestión y proceso de la proteína de los hidratos de carbono de los lípidos cuál es tu genética no la sabemos un chico que se pone una sustancia y tiene una carga alta a hacer estrógenos es muy probable que aromatice a la primera de cambio y no nada más es que tengas las consecuencias de eso visibles por fuera sino lo que implica por dentro entonces si tenemos que prepararnos más concientizar a los jóvenes de que se vayan con calma cuál es la prisa es algo que no aprendimos en casa esto repito es educacional cuando un ser humano nace hasta los 14 años de edad es quien vas a ser tú y eso lo aprendiste en tu casa a decir mentiras o no decirlas a levantarte temprano o a no levantarte temprano todo eso es educacional entonces la velocidad de la gratificación cada vez se está cortando más y eso da miedo porque entonces te atreves a más ves que el de junto empezó después que tú y ya está aquí tú estás aquí algo estoy haciendo mal no necesariamente yo lo viví yo fui muy miedoso para todo eso muy miedoso respetuoso miedoso como quieras llamarle por eso me dilaté mucho el concilio que yo quería porque soy muy renuente yo veía que los que venían abajo ya estaban encima de mí en lo deportivo y dije no me importa si no he de ganar nada no me importa ¿se siente feo? sí ¿te duele? sí pero repito esto viene también de una formación de la casa qué complicado es y esos tiempos acortarlos nos está haciendo mucho daño buscas esa gratificación ya o sea ya es ya la gente empieza en esto y quiere triunfar para el pasado mañana y eso nos hace cometer más errores entonces si te das cuenta tenemos mucho que los entrenadores y los preparadores tenemos mucho que estudiar para guiar a estos jóvenes a estos chicos y a estas chicas en lo deportivo y en la población especial más a mi favor hace 70 años un diabético ¿cómo iba a levantar pesas? hoy sabemos que el trabajo de fuerza hacer un trabajo de alta intensidad y de corta duración haces un trabajo en la vía fosfagénica y haces un trabajo de glucólisis ya me quedó claro ese es el trabajo para el diabético para que la vites la tipo 2 y si tienes tipo 1 y después ya tienes tipo 2 también el trabajo de fuerza ha evolucionado tanto el conocimiento de la ciencia del deporte que hay que aprovecharlo para poder llegar al nivel que quieras para verte bien para quitar tu grasita para controlar diabetes para manejar esa hipertensión para ir a un mister México para irte a la playa para lo que quieras hay metodología hay periodización hasta para que te pongas un traje y irte a la playa y eso es lo que lo estamos haciendo si y es que realmente hoy en día pues el tema de la inmediatez pues lo tenemos ya muy 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 reducido el poder esperar y muy grande la brecha de quiero todo muy rápido por la época en la que vivimos por la digitalización que vivimos hábitos y consumos generacionales por lo menos creo que es todo un reto este tema de la inmediatez y justamente con eso también me gustaría darle aquí a Juan también esa parte la palabra porque hablamos mucho también de los entrenamientos hoy la gente también ve mucha información pero a la vez hay mucha desinformación entonces también piensan que solamente el entrenamiento es para los que queremos ponernos fuertes y subirnos a una tarima y la pregunta aquí sería es la fuerza solamente es para la gente que realmente quiere desarrollar esa masa muscular para verse bien o realmente el entrenamiento de fuerza como se usaría en otros deportes o en salud es una excelente pregunta y esto hay que explicarlo de una manera muy sencilla el trabajo de fuerza que lo conocemos el trabajo de mover cargas que tú vas a vencer vas a proporcionar resistencia por eso le llaman trabajo resistido tienes una carga y resistes esa carga que va en función a la fuerza de la aceleración de la gravedad y entonces hace muchos años las pesas como la conocemos eran estrictamente para aquel que quería esa masa muscular hace un rato comentamos que como un diabético iba a levantar pesas como eso es imposible una mujer embarazada no hombre imposible un niño como crees ya no va a crecer un adulto mayor se le barran pelos huesos todo eso es una total mentira el beneficio del trabajo de fuerza es a nivel multisistémico no hay ejercicio deporte o ejercicio que no es lo mismo que no te genere o que te genere un beneficio total no existe antes decían que tal deporte era el más completo y que no que este era el más completo no es cierto tenemos que hacer un buen trabajo de fuerza acompañado de otro tipo de capacidades físicas la propriocepción la coordinación motriz el balance hacer ese todo ese tipo de situaciones que tienen que ver con capacidades proprioceptivas que no las hacemos esos arcos de movimiento el famoso rom esos movimientos que es un full rom que es un enfil y también hacer un trabajo de modo aeróbico que le conocemos como cardio si tú haces estas cosas bien tienes un beneficio multisistémico sistema cardiovascular sistema musculoesquelético sistema endócrino sistema digestivo el beneficio es multisistémico eso que quiere decir que lo debería de hacer todo el mundo los adultos mayores deberían de hacer trabajo de fuerza por supuesto que sí aún si nunca lo han hecho solo que hay que saberlos adaptar para esto ocupamos a un profesional un entrado que sea profesional para llevar a cabo el trabajo de fuerza en un adulto mayor y entonces pasamos al deporte y nos damos cuenta por aquellos años hace unos 45 años levantar pesas claro que no te van a volver torpe un fútbol soccer levantar pesas no una persona que iba a jugar basquetbol levantar pesas no hablo de hace 40-50 años después empezaron a atrever algunos deportistas no entrenadores a querer hacer trabajo de fuerza pero estaba mal inducido porque si era un futbolista profesional solamente quería trabajar el tren inferior si era bisbolista solamente el hombro y derechos si era diestro a ese grado porque me tocó trabajar con atletas hoy trabajo he trabajado con atletas profesionales de este país muchos conocidos y famosos inclusive luchadores boxeadores futbolistas profesionales pero eso es hoy pero en ese entonces hacer un trabajo de fuerza no y cuando lo empezaron a hacer lo hacían mal los entradores eran renuentes hoy se ha abierto más con estos temas de la ciencia en el deporte las ciencias del deporte y se ha abierto más que eso se hacía en Europa del Este que ahí nace la metodología hace 60-70 años en la guerra fría un amortiguador poderoso fue el deporte entonces no hubo balas pues se llamó guerra fría no fue bélico y entonces dijeron de país a país cómo le gano al de enfrente pues con conocimientos en el deporte porque eso creó un poder político importante pero aquí todavía se resistía y muchos entradores no querían entonces debe hacer trabajo de fuerza aquí en todos todos un niño puede hacer trabajo de fuerza así pero entonces hay que explicarle al doctor a la mamá al papá y al propio niño que trabajo de fuerza no es cargar mucho peso no es mover mucho peso no es trabajar con mucho peso es conocer la anatomía humana para conocer qué es la biomecánica entonces mover el peso con los músculos que en su momento es el rol que les corresponde entonces si un niño lo pongo a hacer flexiones del antebrazo a nivel de codo al de codo como vemos como curls aquí y no le pongo nada de peso eso es trabajo de fuerza así su antebrazo pesa y está venciendo a la fuerza de la aceleración de la gravedad eso es trabajo de fuerza eso ya es trabajo de fuerza el diseño del trabajo de fuerza va de acuerdo a las necesidades de cada quien de cada población o de cada deporte ejemplo llega un adulto mayor porque esto me pasó en una entrevista en televisión y el público preguntó dice una pregunta para Héctor Witzel el adulto mayor debe hacer trabajo de fuerza explosiva y yo dije que sí y un especialista que estaba junto a mí dijo que no él estaba preparado yo no tengo títulos y lo tenía y me dijo permítame decirle que está usted equivocado porque el trabajo de fuerza explosiva pues adulto mayor no porque ya tiene osteosarcopenia ya viene en declive dije yo le expliqué saqué mi teléfono y dije mire este dispositivo ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa esto? 600 gramos menos menos entonces yo hago esto esto es un trabajo explosivo ¿en qué momento le metimos mucho peso? en ninguno confundimos y pensamos que explosividad es con muchas toneladas y en el otro no ahora ¿y eso qué? ¿qué tiene que ver con uno de los mayor? una persona que hace el trabajo de fuerza explosiva utilizó fibras tipo 2B 2A que son moldeables y 2B ese tipo de fibras son de diámetro mayor y en la osteosarcopenia es el tipo de fibras que casi en su totalidad se van moviendo con los años por eso el adulto mayor se hace más lento y a un señor de 90 años pues ya no más ya no hay esas fibras al hacer trabajo de fuerza explosiva que es adaptable no quiere decir que el premio se lo pongas tienes que adaptar al adulto mayor es un proceso pero si lo llevas a buen puerto con el tiempo este señor va a letargar eso no quiere decir que ni se va a volver joven ni se va a volver explosivo no eso quiere decir que lo que él viva en esa etapa de esa edad híjole es duro decirlo es la biología con eso no se puede la tenga de calidad deportistas pongo el ejemplo muy claro vamos a hablar de un muchacho que llega contigo Juan uno que es de halterofilia otro que es ciclista y otro que es físico culturista oye profe Juan fíjate que yo soy de halterofilia ¿cómo hago el press de pierna? y Juan les dice mira vas a hacer tu press de pierna y vamos a cambiar el modelo de trabajo vas a hacer un trabajo de muy alta intensidad y de muy corta duración es decir vas a hacer una serie de tres repeticiones con cargas máximas eso es lo que tu modalidad exige entonces en ese momento tienes una una vía de recuperación de sistema energético que te permite volver a recargar esta energía que gastaste en tres repeticiones pero con toneladas porque es lo que exige su deporte y entonces harás un trabajo con mucho peso alta intensidad y harás el volumen será corto tres repeticiones press de pierna desaceleras en la fase excéntrica pero en la concéntrica la explotas cuidando la rectificación articular y lo que implica el trabajo y después viene contigo Juan el que es ciclista él no necesita incremento de masa muscular pero si necesita incremento de desarrollo muscular es decir que el tono incremente sin que tenga crecimiento muscular profesor Juan ¿cómo hago mi press de pierna? tú le dirás vas a hacer tu press de pierna ahora como lo que buscamos es reclutar otro tipo de fibras porque tu trabajo es de ruta es de resistencia ahora daremos chamba a otro tipo de fibras y entonces bajaremos el volumen de carga manejarás menos peso y sacaremos más repeticiones con descansos prácticamente cero resistencia muscular y viene el tercer modelo y te va a decir profe Juan yo quiero ser como tú físico culturista ¿cómo hago mi press de pierna? y tú le dirás fase excéntrica desaceleras para vencer a la fuerza de extracción de la gravedad y en la fase concéntrica aceleras pero no está entre la mitad de un y otro si habláramos por tiempos en la teografía sería 1-2-3-1 1-2-3-1 resistencia es 1-1 1-1 hipertrofia 1-2-3-1-2 1-2-3-1-2 si te das cuenta el trabajo de fuerza entonces va para niños adultos mayores deportistas el que quieras tenemos que conocer un poco de la fisiología de la contracción muscular saber cómo se contrae el músculo saber qué es cuál es el objetivo y eso es importante que se lo preguntes usted qué quiere cuando viene conmigo no pues yo quiero nada más quitar la grasita es un tipo de producción muy sencillo muy específico yo quiero ser mister médico creo que ahí nos vamos a tratar mucho tiempo y tenemos que trabajar más entonces el trabajo de fuerza va a beneficiar a todo el mundo cuando una persona entra a un quirófano sea la cirugía que sea y más si es de corazón lo primero que hace el doctor que lo operó al otro día pasa y lo ven a mañana pero como meció como está y hoy día ya los ponen a los pacientes a que caminen al otro día después de la cirugía así haya sido muy fuerte claro van a caminar al pasillito y se vuelven a acostar ¿por qué? cuando hay una cirugía tú formas trombos y posiblemente estos puedan viajar se llaman émbolos y a veces muchas ocasiones esto puede llegar a los pulmones porque la microvasculidad profunda que tenemos en el tren inferior es de menor a mayor quiere decir que va a subir muy fácil en el retorno venoso el corazón llega con facilidad pero cuando va del corazón a los pulmones para hacer la hematosis ahora esta vascular es al revés es más ancha y se hace angosta entonces formas una trombola pulmonar entre otras cosas ¿eso qué? los ponen a caminar al otro día para que cada que tú haces la marcha haces plantiflexiones y torsiflexiones flexión y extensión de cadera entonces contrae los músculos de la pierna que conocemos como pantorrilla y del muslo que conocemos como pierna y empiezas a contraer y eso que hace son estos músculos son bombas propulsoras para el retorno venoso para que veas como el trabajo de fuerza que es desde caminar hasta manejar mucho peso lo deberíamos hacer todos los seres humanos los estudios recientes demuestran que entre menos descansas en tus seres así sea intenso el trabajo eso se llama adaptación vas a obtener beneficios hormonales pero al físico culturista promedio no le interesa eso él quiere cargar más para hipertrofiar más que tampoco tiene sentido si no hay biomecánica pero ve como tiene tantos beneficios el trabajo de fuerza y es lo que tenemos que hacer los entrenadores híjole profe pues nos quedamos con toda esta información y bueno pues ya que más queda más que agradecerle la verdad ya estamos llegando a la etapa final de nuestro programa y no me gustaría despedirnos sin antes pues también me gustaría nada más que nos mencionara brevemente ahora esta línea que está sacando también de suplementos alimenticios bueno deportivos más bien y que nos platique un poquito de este nuevo emprendimiento que está sacando y bueno mira me llevo muchos años tomar la decisión de si hacerlo este es un producto genuino yo sé que todo el mundo dice lo mismo de sus productos esto lo pueden meter al laboratorio ok para que vean que trae lo que dice excelente sin miedo quise hacer esto porque quiero aportar algo algo de lo que tanto se ha recibido quiero que los chicos y las chicas estén en mejores condiciones esa es parte de mi esa es parte de la riqueza que busco en esta vida yo buscamos la económica también todos con esa vivimos no estamos peleados pero busco ese tipo de riqueza donde yo tengo que aportar algo quiero, debo y tengo y entonces sacamos esto esto es genuino esto se puede conseguir en Amazon ok Héctor Witsil suplementos si ahí lo encuentran en Amazon solamente hay por ahora nada más hay creatinas y glutaminas estamos un poquito atrasados no es tan fácil emprender un proyecto saldrá en el mercado la gran variedad que existe pero con la tranquilidad de que es genuino el producto yo no puedo hacer algo que te vaya a hacer daño y lo puede llevar a los laboratorios sin ningún tipo de problema un aprendizaje más que se lleva usted también y que nos comparte a todos los que lo seguimos y por supuesto ahí les vamos a dejar la liga profe pues muchísimas gracias la verdad por acompañarnos sé que híjole nos da hasta un podcast de 5 horas aquí con todo su conocimiento pero para eso pues bueno paguen y vayan a los seminarios profesor pues muchas gracias le agradezco mucho es un gusto un placer muchas gracias un placer estar con ustedes y gracias a la gente por aguantar esta charla no al contrario si nos van a decir que por qué cortamos tan rápido con ustedes seguramente lo vamos a hacer otra vez a la orden pero bueno ahí va a estar muchísimas gracias a todos los troncas que nos siguieron que nos escucharon muchas gracias y bueno pues ya lo saben aquí vamos a dejar las ligas del profesor por supuesto pues aquí también van a aparecer los suplementos y cualquier duda pues háganoslas llegar y con gusto pues en la justa medida también que se pueda pues estaremos ahí compartiendo mucho aquí con el profe Héctor y muchas gracias a todos gracias a la producción gracias nuevamente a todo su equipo profesor gracias nos despedimos y que se lo pasen bien bye bye muchas gracias chau chau ¡Suscríbete!